Bueno, estamos en Shadowverse Hoy hay un evento especial Porque ha cumplido por fin las 7 millones de descargas Y el equipo de Shadowverse, ZGames Nos la obsequia con 7 sobres Por lo que voy a abrir los 7 sobres A ver que es lo que me toca Lo normal es que en 7 sobres toque algo decente Vamos aquí, a comprar Ok, hay que ir desde comprar porque tú lo que te dan son tickets de sobres Y me han dado 7 sobres de Bahamut Vamos a abrirlos todos Y a ver que me toca Primer sobre Carta de Runecraft de Agro No tengo el mazo Carta de Shadowcraft No me gusta como es Dragoncraft Otra de Rune Heaven Joder, las tengo todas Esta es de Sword Mira, foil Una carta animada de Heavencraft Y el profesor De los tabús Esta carta es muy buena Me quiero hacer un mazo con él Es una carta que cada vez que muere un enemigo Te va poniendo zombies 2-2 Si tienes Rite Al final del turno encima mata uno Siempre Y te pone obviamente su zombie Una carta muy útil Oh, el hacha en foil Necroasesina De Shadow Otra vez la rana La dragona que tiene Inbloqueable Digo que no la pueden atacar a ella La curación de dragones El estúpido De los Vampiros Y la evolución Mira, no la tenía yo animada Me gusta mucho Es proporciona una evolución Por coste uno Prácticamente La gatita El tío con tormenta Cuesta 6-2-2-2 Pero baja el coste Otra vez el hacha El ladrón Ya lo tengo Mira, este Una dorada No está mal Esta es una que te hace robar De Bloodcraft La mini Olivia Como yo la llamo Tengo ya todas Y las tengo todas inanimadas Este dibujo Este dibujo me encanta Y obviamente ya lo tengo Y el Call of Coticus Me encanta el dibujo este Y este es eso El de Bloodcraft Y vas robando cartas Aparte es un Misotron 5-7 Siguiente sobre El tirito La Goblin Tengo ya las 3 inanimada Oh, esta es inanimada Ya tengo otra vez Todas las copias Este ya tengo 50.000 de él Este obviamente lo tengo Esta te pone un Talisman No es muy buena Otra dorada Otra dorada Hostia Están abriendo muy buenos sobres Y otra de estas Esta no es muy buena Pero esta no me acuerdo exactamente Nah Es malísimo Por 6-3-3 Que le da otro 3-3 Y Rush Lo único Si quieres hacer Rush Con un asesino Que tenga Toca letal Y esta es inanimada No está mal Esta viene bien Para matar a alguien En concreto Este Hablando de matar Cuando Pone una maldición Siempre que le está inmensa Todos los que ataquen Mueren El Samurai Una carta muy buena Legendaria Y esta solo tiene una copia La legendaria De Bahamut De Heavencraft Estupenda Cuando Cuando vas con Talismandas Que tienen que romperse Otra vez el tío este Me ha salido 3 copias De aquí solo Esta no me gusta mucho Te va pegando palos Y ya crece Daria ¿Me han tocado 2 legendarias En el mismo sobre? Mega Estupendo Y una dorada Venga Esto es Una carta que evoluciona sola No la pueden atacar Físicamente Si la pueden atacar con hechizos Y no hace nada Está ahí Y cuando evoluciona Al final de cada turno Va rompiendo todos los talismans Que tengas en tu bando Daria Carta legendaria De Runecraft Es la hostia Coste 9 Baja su coste Cuando juegas hechizos Y es un 5-5 Puedes bajarlo Incluso por 0 Cuando la bajas Toda tu mano Se vanisea Desaparece No van ni a cementerio Y robas Una mano completa De 5 cartas Y todas ellas Con 5 veces cargadas De Spielboost Por lo que puedes El tío de tormenta ese Que cuesta 6 Te costaría 1 Y lo bajarías Por coste 1 Juegas cualquier hechizo O cualquier tontería Que te hayas robado En esa mano Y lo bajas por coste 0 Es estupenda Y aparte es un bicho Otra Y esta Es muy buena En ciertas circunstancias Es coste 7 Es lo malo que tiene 5-5 Pero lo bueno De que sea 5-5 Es que Solo puede sufrir Dinos de 3 en 3 Y evolucionada Es un 7-7 Por lo tanto No la pueden matar Físicamente A no ser que sea Con un tope letal A no ser que Destinen más de 2 recursos En ella Incluso con hechizos Sexto sobre Otra de la gatita No me gusta La tía de que evoluciona Esta evoluciona Y te propone Un gobbling Este es bueno Es un 2-2 Que se convierte En un 3-2 Y tiene un comandante Y gana guardia Otra de la hacha Oogler Esta carta También baja su coste Que es una de las mejores Que hay Un matar a todos Los de una especie Esta no me gusta Nada Y este que pega Una hostia en área Oogler La mejor carta De esta manera Sin lugar a dudas Por coste 5 Baja su coste Es un 3-4 Puedes bajarlo Un 3-4 Por coste 0 Es estupendo Y aparte De coste 5 Por lo tanto Con Daria Te baja de coste 0 Primera Esta no me gusta Nada Por un 4-3 Con un coste 7 Esta tampoco me gusta Este Esta carta me encanta Tengo las 3 en animada Otra vez esta Joder De coste muy alto Esto Otra vez el hechizo De daño La Kublin Maga La Mini Morgana Y otra vez esto Este sobre Es como si ya me hubiera tocado La mejor carta del sobre Tu líder No puede sufrir daño Ya está Tan sencillo Como hermosa Obviamente Tengo las 3 en animadas Lo que es común Es muy fácil Que te toque Y esto ha sido El sobre Que me ha tocado Vamos a ver Cuantas repetidas Una dorada Que tenía ya 3 veces Supongo que será La de La coneja 4 plateadas Y 12 repetidas Pues ganaré 500 viales No está nada mal Me puedo comprar Una legendaria Que cuesta En 3.500 Y esto ha sido Todo Por ahora He ganado Dos legendarias En un único sobre Es lo mejor Que he visto Desde hace bastante tiempo Pues nada Hasta aquí El vídeo De apertura de sobres Del evento De las 7 millones De descargas De Shadowverse Espero que Se haga famoso Porque tengo Muy buenas expectativas En este juego Y que llegue A ser un esport Y desranque Ya de una vez Al maldito Hearthstone Que le tengo Un asco Tremendo Y eso que metí Dinero en el Hearthstone Pero es demasiado aleatorio Este juego Es mucho más divertido Mejores mecánicas Y puede proporcionar Momentos Muy interesantes Si se llega A ser famoso Bueno Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.